La banda más importante y esperada del rock cristiano llega a la Argentina. Skillet, el jueves 15 de octubre, en Groove. Entradas a la venta por Sistema Tiquetech, librerías Peñel y Búsqueda. Jueves 15 de octubre, Skillet, Avenida Santa Fe 4389, Palermo. Producen California South, Rock and Recky, MDG Producciones, Invita, Platea Live.